Fundamentos financieros Está claro que para crear un negocio es necesario invertir. El dinero puedes aportarlo tú, pedir un préstamo e incluso buscar personas que inviertan. Pero antes de pensar qué opción vas a elegir, es esencial que sepas con exactitud cuánto necesitas obtener y así elegir el modelo más indicado. Cuando alguien quiere emprender y quiere acceder al crédito, y eres mujer y eres del medio rural, tienes que tener muy claro el modelo de negocio que quieres poner. Tienes que tener muy claro el estudio de los pros y los contras y los gastos reales que vas a tener. ¿Cuánto tiempo vas a estar trabajando sin tener beneficios? Y tener un plan de verdad a 3, 5 y 10 años vistas, en los que una pueda saber, bueno, pues tengo que trabajar tanto, con tanto personal, tanto año y a partir de X año voy ya a empezar a tener beneficios. La herramienta más adecuada para analizar costes e inversiones, así como los gastos e ingresos, es una sencilla hoja de cálculo. En ella anotarás el coste de cada una de las cosas que necesitarás para iniciar tu actividad. ¿Necesitas comprar o alquilar locales? ¿Y maquinaria? ¿Vas a contratar publicidad? ¿Vas a contratar personal? ¿Qué gastos fijos mensuales tienes? Cada una de estas preguntas lleva una respuesta con un coste asociado como precios de alquiler o compra, salarios o facturas corrientes. Para reducir tu riesgo es preferible la opción del alquiler mejor que la compra o utiliza los servicios de personas colaboradoras y profesionales externas en aquellos casos en los que la contratación de personal no sea imprescindible. Ahora bien, si ya segregamos solamente la parte de las mujeres, sí, están haciéndolo especialmente bien y dándose cuenta de que en modelos de negocio pequeños, a pequeña escala, unas economías que se puedan controlar y en las que el riesgo no sea tan grande, muy profesionales, pero en los que el riesgo de inversión o incluso de solicitud de financiación, porque además tienen bastantes problemas para el acceso al crédito, pues sí, lo están haciendo bastante bien y son protagonistas y están bastante especializadas. Ahora es momento de conocer con cuánto dinero cuentas. Siempre es preferible que aportes capital propio. No obstante, a veces es imprescindible acudir a otras fuentes de financiación. Solicitar un préstamo a un banco o una caja rural es una opción utilizada por las emprendedoras rurales. Si tu proyecto es innovador, puedes probar suerte en las plataformas de financiación colectiva, el crowdfunding. Verkami, Gotteo, Indiegogo, Quickstarter y Lánzanos son plataformas digitales en las que expones tu idea de negocio y aquellas personas que lo consideren interesante donan una pequeña cantidad de dinero para financiarlo. Puedes beneficiarles con descuentos, accesos prioritarios a tus servicios o regalos de merchandising. Además, son un buen termómetro para conocer la aceptación que tienes en el mercado. Nosotras tratamos de facilitarles la relación con entidades financieras con las que colaboramos para poner en marcha esos negocios y tratamos también de evaluar métodos de financiación alternativos, desde crowdfunding para empezar a poner en marcha. Tenemos experiencias de ese tipo, de una pequeña bolsa común que va rotando, por ejemplo, para poner en marcha esos negocios. También puedes buscar quién o quiénes desean invertir y convencerles de que tu idea es suficientemente buena como para asumir el riesgo. Fondos de inversión, empresas de capital riesgo o business angels son algunas de las figuras que pueden financiar tu proyecto. La ilusión muchas veces es superior a todas las trabas que te pongan. Nosotros cuando sacamos la crema, creímos que íbamos a tener financiación, no teníamos ningún tipo de financiación. Creyeron en nosotros el laboratorio, no creyeron en los bancos donde tuvimos que dejar nuestras casas todo ahí para que nos dieran una póliza de crédito. Pero el laboratorio, que no tenía nada que ver con nosotros, creyó en nosotros y no nos cobró al principio. Es decir, sacar dinero y pagar es después. Un gran laboratorio. Por último, existen las ayudas públicas municipales, regionales, nacionales e incluso internacionales para financiar a emprendedoras o actividades desarrolladas en el medio rural. Busca en internet o asesórate en un punto de información a emprendedores de tu territorio sobre las convocatorias que existen. También puedes consultar la guía dinámica del portal IPIME del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, donde actualizan diariamente las ayudas e incentivos para la creación de empresas y para el emprendedor en España. Tratamos de ayudarles a ver desde los recursos con los que cuenta, la necesidad de financiación, los ingresos probables, los gastos que va a tener, en fin, lo que viene siendo el plan de negocio adaptado a cada una de las ideas. En cada caso, los obstáculos que encontramos son distintos y la manera de solventarlos, también en muchas ocasiones, son distintos. Una vez hayas obtenido fuentes de financiación para lanzar tu proyecto, necesitas saber cómo mantenerlo, hallar el punto de equilibrio de costes e ingresos para obtener beneficios. Para ello, debes establecer una política de precios analizando a la competencia y calculando tus costes fijos y variables. Los costes fijos son aquellos que no dependen de la producción, como por ejemplo el alquiler, la electricidad, el teléfono o los intereses de los préstamos. Los costes variables son aquellos que dependen de la cantidad de producto o servicio que produzcas, como los suministros, el personal, los viajes comerciales o los servicios de logística contratados. A la suma de los costes fijos y variables, debes añadir el beneficio económico que quieres obtener. De esta forma, ya tienes la cantidad que debes alcanzar a través de los ingresos por ventas y, por tanto, podrás calcular el precio. No olvides vigilar a tu competencia para saber por cuánto venden sus productos o servicios. Hacer seguimiento es imprescindible. Calcula mes a mes o semana a semana la diferencia entre las entradas previstas de dinero y las salidas. Si es negativo, necesitas aportar más dinero a la empresa. Una buena gestión económica es fundamental. Te permitirá reducir los riesgos al tomar decisiones de inversión y lograrás el objetivo de obtener beneficios. Recuerda seguir todos los pasos que te hemos comentado y no descartes contar con ayuda profesional a medida que tu negocio crezca. Una asesoría o contratar una persona contable en tu empresa te permitirá ocuparte de otras áreas más importantes para lograr que tu negocio crezca.